Las acciones, no las palabras, son el verdadero criterio del apego entre los amigos. Se cortés con todos, pero íntimo con pocos, y deja que esos pocos sean probados antes de darles tu confianza. El juego es hijo de la avaricia, el hermano de la iniquidad y el padre de la travesura. La preocupación es el interés que pagan quienes toman prestado un problema. Si se quita la libertad de expresión, entonces mudos y silenciosos podemos ser guiados, como ovejas al matadero. No hay distancia que pueda mantener a los amantes separados mucho tiempo. La perseverancia y el espíritu han hecho maravillas en todas las edades. Una mujer sensata nunca puede ser feliz con un tonto. Cada publicación es honorable en la que un hombre puede servir a su país. Cuanto más difícil es el conflicto, mayor es el triunfo. Creo que el conocimiento de los libros es la base sobre la cual se debe construir otro conocimiento. Un pueblo que posee el espíritu del comercio, que ve y que persigue sus ventajas puede lograr casi cualquier cosa. La humanidad, cuando se la deja a sí misma, no es apta para su propio gobierno. La verdad finalmente prevalecerá donde haya dolor para sacarla a la luz. Las intenciones de un hombre deben permitirse en algunos aspectos para defender sus acciones. Voy a la presidencia del gobierno con sentimientos similares a los del culpable que va al lugar de su ejecución. Es mejor no ofrecer ninguna excusa que una mala. Cuando un pueblo se ha vuelto incapaz de gobernarse a sí mismo, poco importa de dónde procede éste. Nada es más extraño para mi pecho que la detestable ingratitud. Los estados democráticos siempre deben sentirse antes de poder ser vistos. Debemos tomar la naturaleza humana tal como la encontramos, la perfección no cae de la participación de los mortales. Estar preparado para la guerra es uno de los medios más efectivos para preservar la paz. Las crisis reales a menudo se ocultan tras una apariencia tan trivial que pasan desapercibidas. Los celos son injustos para privar a un hombre de su libertad natural con la suposición de que puede abusar de ella. Asóciate con hombres de buena calidad si estimas tu propia reputación. Nada puede ser más dañino para el servicio que el descuido de la disciplina. La libertad, cuando comienza a echar raíces, es una planta de rápido crecimiento. La religión es tan necesaria para razonar como lo es la razón para la religión. Formar un nuevo gobierno requiere un cuidado infinito y una atención ilimitada. Sostengo que la honestidad es la mejor política. La felicidad y el deber moral están inseparablemente conectados. El mejor y único camino seguro para el honor, la gloria y la verdadera dignidad es la justicia. Es mejor estar solo que en mala compañía. Las animosidades causadas por una diferencia de sentimientos en la religión son las más angustiantes. La verdadera amistad es una planta de crecimiento lento. Una mala guerra se pelea con una buena mente. Contraer nuevas deudas no es la forma de pagar las antiguas. El camino de la verdadera piedad es tan simple que requiere poca dirección política. Observa la buena fe y la justicia hacia todas las naciones. Cultiva la paz y la armonía con todos. La sabiduría y los buenos ejemplos son necesarios para salir de los problemas. Algún día, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de América, habrá unos Estados Unidos de Europa. La conciencia de haber cumplido con el deber que le debemos a nuestro país es superior a todas las demás consideraciones. Guárdate contra las imposturas del supuesto patriotismo. El más envidiable de todos los títulos es el carácter de hombre honrado. Los momentos decisivos de la vida no son los mejores momentos. Un buen carácter moral es lo primero esencial en un hombre. El valor de la libertad se mejoró así en nuestra estimación por la dificultad de su consecución. El matrimonio es el evento más interesante de la vida, el fundamento de la felicidad o la miseria. Pocas personas tienen la virtud de resistir al mejor postor. El 99% de la gente que fracasa es porque pone demasiadas excusas. No luches con tus superiores en la discusión, pero siempre somete tu juicio a los demás con modestia. Si deseamos evitar el insulto, debemos ser capaces de rechazarlo. Gracias por ver el vídeo. Apoya este contenido poniendo tu frase favorita en los comentarios y dando like. Suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que estamos preparando para ti. Gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias por ver el video.